Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a tu canal. Magister Comunica, seguimos informándote por una Venezuela libre. Apóyanos, suscribiéndote al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir en tus grupos de Facebook. Atención, último minuto, 10 de octubre del 2019. Henry Falcón, quizás hoy o mañana se harán liberaciones importantes en el país. Henry Falcón, durante una entrevista realizada por Vladimir Villegas para Globovisión, reveló que entre el jueves y viernes se realizarán liberaciones importantes en el país. Si el diálogo dura cuatro años, ¿tienen que estar presos esos cuatro años? Eso puede ir resolviéndose. Así lo sostuvo Henry Falcón. Por otra parte, sostuvo que el régimen de Maduro no tiene ninguna posibilidad de éxito. No puede manejar ni resolver la crisis del país. En este sentido, detalló que se le ha pedido al régimen que cambie 100.000 barriles de petróleo por comida y no obtuvo ninguna respuesta. Sobre las sanciones de Estados Unidos, Henry Falcón resalta, no estamos de acuerdo con las sanciones que afectan a los alimentos y a las medicinas que afectan a los más pobres. Si hay que conversar con Leopoldo López, pues conversamos. Si no entendemos que todos somos necesarios, simplemente el gobierno que llegue tendrá que tomar medidas más agudas. Así finalizó Henry Falcón. ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal, dale me gusta, comparte, ayúdanos a difundir. Esto es Magister Comunica. Seguimos informándote por una Venezuela libre. Dile no a la tiranía, dile no a la dictadura. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere muchas bendiciones.